De Frente con Dímelo King Hey, ¿qué se dice? Family, bienvenidos, bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo King ¡Epa! Yo loco por encontrarte Mirando por todas partes Sin saber dónde buscarte No sabía que eras tú Hey, familia, vengo a recomendarles una canción que me encanta En lo personal me encanta muchísimo Que nosotros estuvimos en la ciudad de Santa Marta Sin saber dónde buscarte En el detrás de cámara de esta gran producción también La canción se titula Salva Vidas Piso 21 al lado de nada más y nada menos que Ñejo el broco hoy Si hay algo diferente en esta canción Es que no se está viendo un Ñejo hablando bien boqui sucio Y no un Ñejo enamorado ¡Óyelo! Bueno, les voy a contar un poquito de esta canción, la historia Si usted no ha visto nuestro detrás de cámara Está colgado también en nuestro canal de YouTube Resulta y pasa que Piso 21 Le mandó una canción a Ñejo el broco Y Ñejo le dijo, papi, yo estaba pensando en ustedes Yo tengo el palo con ustedes Y le reenvió, le envió otra canción diferente que es esta Salva Vidas Dice Ñejo, esto fue algo que me pasó Algo que me pasó a mí Una relación que tenía Pero yo quiero hacerla con ustedes Ustedes bien romantiqueos Imagínense enseguida O sea, no dudaron los pelados Buena gente Los pelados de Piso 21 Nos trataron bacanos Ese día en Santa Marta O no, Seba Duro Una humildad increíble Ñejo también Siempre puesto para todo Grabaron la canción Yo cuando la escuché Porque ellos no habían subido nada de esta canción Cuando yo la escuché De papi El palo de Piso 21 Además que ellos son muy fans también Muy fanáticos de Ñejo Yo creo que esa vibra De que se grabó el tema también Se grabó el video junto Yo creo que eso es increíble Eso no miento Esta canción ya se encuentra en su canal de YouTube Y en todas las plataformas digitales La puedes buscar como Salva Vidas Si quieres escuchar en estos tiempos De que hay mucha música que suena como igual Si quieres algo diferente Algo playero Que te lleve Que te transporte a San Andrés A Santa Marta A Cartagena Hoy No olvides escucharla Salva Vidas Además que puedes dedicarla, ¿no? Esta fue la parte que más me gustó a mí Desde el video Un picó bien gigante En la parte de atrás Y los pelados ahí parchados Con Ñejo Buena vibra Buena vibra De todo ese combo de Piso 21 Gracias a todos por el trato De verdad Se pasó genial No olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Esto es De Frente con Dímelo King De Frente con Dímelo King